¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a M Show, acá a través de Ciudad Magazine. ¿Cómo les va a todos? Comenzando una nueva semana en esta pantalla. Todas las noticias del mundo, del espectáculo, van a estar acá, justamente en esta señal. Bueno, hoy tenemos Zoom con Karna, nos va a contar absolutamente de todo. Una obra de teatro, vamos a hablar un poco de su vida desde que nació hasta el momento. Vamos a hablar de todo con Karna. Además estuvimos hablando con José María Listorti, que nos contó también de todo. No es su nacimiento, pero sí de su nueva obra. Sí de, por ejemplo, de Cien Argentinos Dicen y también de sus proyectos. Amigos y amigas, bienvenidos. Así comienza M Show. Hace un año que estamos de gira con Tertagua, con Pachu Peña y Seba Almada. Felices, felices. Primero porque recorremos muchos lugares que no conocíamos o lugares que volvemos a estar y nos dan muchos recuerdos. Pero nos divertimos mucho también fuera del escenario. Imagínate, los tres, porque aparte cuando haces gira vas a comer juntos, compartís el hotel, compartís el almuerzo, el desayuno, el escenario, los camarines. Está muy bueno. Y ahora, a raíz del éxito que hemos tenido de gira, el primero de agosto debutamos todos los jueves en el Paseo de la Plaza. Sí, a las 8 de la noche, con Tertagua, un espectáculo muy, muy divertido. Decir que Paraguay fuimos por tres funciones, teníamos haciendo 21. Una locura. Uruguay, Bolivia, hicimos Mendoza también. Bueno, la verdad que tenemos que nombrar todos los lugares que fuimos, pero muy, muy sorprendidos y muy gratificantes la respuesta del público. Nosotros el espectáculo que empezamos el año pasado fue rodando y hemos modificado muchas cosas a raíz de la respuesta del público. Es como te pasa con un programa de televisión, con el rating. Vas modificando, vas cambiando, pero es parte de nuestro laburo. Es pensar, sentarte a guionar, probar los chistes. A veces probamos chistes en un lugar que no van, a ver qué respuesta tiene y lo guardamos para otro espectáculo. Hacemos esas cosas. Extrañaba conducir, bueno, conduje, este es el show, súper, súper, hay que ver. Bueno, no me voy a contar todo lo que... Me da cringe. Esto de, ay, yo hice tal cosa, tal cosa. No, no, pero sí, me encanta. Es un formato que es divertidísimo, me gusta hacerlo, volver al 13 después de tantos años. Bien, contento, muy feliz. Bueno, el casamiento del año podemos decir, porque claramente todo el mundo habló de este casamiento, absolutamente todo el mundo. Y hasta el momento no hay confirmado, creo, chicos, ninguna otra boda que pueda llegar a superar esta historia. Porque la boda del año justamente es de Oriana Sabatini y Pablo Dybala, y los boquets, entre los tipos, ¿eh? Mirá, ahí va, el que tiene la cola ahí, mirá. Que debe ser tremendo igualmente usar semejante vestido y no pisar, o que alguien te pise el vestido también. Esa es la preocupación, porque uno más o menos la va llevando. Dice, bueno, yo voy por este lado, no agarro esta parte. El tema es que pase uno, ¿viste? El tema es que pase uno por ahí y te pise. Bueno, este fin de semana llegó el gran día para Oriana Sabatini y Pablo Dybala. La pareja se casó después de seis años juntos en una ceremonia para dar el sí quiero. Pero era un día gris y pronóstico de lluvia, que eso es otra de las cosas que te preocupan, ¿viste? Cuando te dice, va a llover, decís, no, todo adentro, te embarna adentro, ¿viste? Los invitados fueron llegando después de las cuatro de la tarde y compartieron su felicidad por el paso que estaban dando la cantante y el delantero. Asistieron muchos famosos, tanto actores como futbolistas. Las primeras... Viste que todo el mundo se preguntaba quién eran los invitados, ¿no? Las primeras invitadas en llegar al casamiento fueron Carolina Domenech y la actriz y modelo Manu Viale. Unas ganas de salir tenían. También Agustín Bernasconi, cantante de Mía, junto a la actriz Valentina Cenere, que también subieron fotos en las redes sociales. Algunos le atribuyen tipo, ¿cuándo blanquean la pareja? Y otros decían, qué linda amistad. O sea que me confundieron en el posteo. En cuanto al mundo del fútbol, asistieron Ángel Di María, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández junto a su pareja, Valentina Cervantes, Leandro Paredes, Steffi Reutman y Ricky Montaner, Duque y Emilia Mernes, que también subieron en sus redes sociales por separado, Duque y Emilia, poniendo señor y señor Smith a ser un poco de referencia a este legendario título, una foto en blanco y negro donde se los ve yendo como en una limusín, ¿no? De festejo no sabemos nada, ya que los invitados no podían sacar fotos con su teléfono. Recordemos que cuando entraban cada uno dejaban sus teléfonos, como diciendo, mirá, si hay alguien que le está pasando por demás de bien o se pasa de pasarla bien, no va a quedar registrado. Está bien eso. Sin embargo, ya pudimos saber que algunos pequeños detalles, como la gran cantidad de souvenirs para los invitados, se entregaron ojotas blancas y viseras con detalles de strass, vasos térmicos, delantales de cocina, entre otras cosas. ¡Caro los souvenirs! Antes se daba la garcita esa, ¿te acordás? Era una garcita rara de vidrio que se rompía, la guardaban las abuelas. Ahora parece que la cosa es mucho mejor. Todos los objetivos tenían el detalle de Ori y Paulo 20, 07, 24, decía. Además, los invitados pudieron hacerse fotos polaro y en la cabina, llevarse el cotillón de lujo que se entregó para el baile y hacerse tatuajes lavables con la cara de la pareja. O sea, eran como fotos que se llevan tatuando. Ahí vemos algunas de las imágenes. Oba Sabatini, que está impecable, Oba, ¿eh? Ricky Montaner, Oba está igual que siempre. Creo que más joven que antes. Es tremendo, Oba, capo. Bueno, y además también aprovechaban las polaro y justamente los invitados para poder subir alguna foto por el hecho de que, como te decía, no podía, no estaba la típica selfie. Que por un lado, banco el que no esté la selfie, poder disfrutar de la fiesta, ¿viste? Porque otro sale atrás, ¿viste? Que no da, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí estaba la boda, entonces. Ahí vemos algunas de las fotos que se pudieron sacar este fin de semana en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Continuamos, hablamos con Diego Pérez. Nos cuenta de su obra que se llama Toc Toc y su programa junto a Cocosili. Diego nos decía lo siguiente. Estamos re felices porque estamos por la temporada número 14 y ya definimos para la temporada número 15 con Carlos y Tomás Rottenberg. Así que para nosotros el otro día que fuimos a cenar, cumplíamos 800 funciones post-pandemia y ya llevamos 5.500 en total. Yo no todas, pero hace tres años que ya estoy en el elenco. Así que felices, felices de saber que en la Argentina de hoy tener trabajo el año que viene también es una delicia para uno. Y sobre todo con una comedia como esta que la gente sigue apoyándola y sigue viniendo y sigue pasándola bien, ¿no? También estás en Deconstruida, no olvidemos eso. Me parece excelente ese proyecto. Ay, qué lindo. Sí, mirá, es tanto la gente que nos pide humor, tanto a mí, a Coco y a todos los amigos míos que tengo, que he cosechado en estos años haciendo humor, que nos han pedido humor. Y bueno, un día me llamó Coco, estábamos yo en Proyecto para hacer algo también en el 9 con el mismo productor, con Martín Caramel, y le dijo, espera, y si hacemos esto, que me parece que falta un espacio ahí donde los viejos de 60 años como él y yo tenemos que desconstruirnos porque la sociedad nueva nos enseña mucho a nuestros hijos, tal cual lo que está pasando. Y bueno, ahí incorporamos a Vero Lorca, que sabe mucho de esto y escribe muchas cosas dentro del programa, a Salustiano. Así que estamos ahí muy felices y el canal está feliz, así que nosotros también. Bien, Kate Hudson podría oler de lejos a Matthew McConaughey, ¿sí? Hace unos años Matthew contó que mientras él y Kate rodaban Amor y Tesoro en 2008, ella le hizo un pedido de higiene, ¿sí? El actor contó que ella siempre traía una piedra de sal, que es un desodorante natural y me decía, ¿podés ponerte esto? Por favor, le dice, yo nunca me lo ponía, ni colonia ni desodorante. Esa historia resurgió recientemente cuando Hudson hizo una aparición en el programa de entrevistas en donde le preguntaron sobre este suceso. El conductor le preguntó a Hudson, ¿es cierta esa vieja leyenda urbana que obligaste a Matthew a ponerse un desodorante durante un relaje de la película? Hudson negó que lo hubiese obligado, pero confirmó que McConaughey no usa desodorante y que ella tampoco lo hace. Mi tema era que podía olerle desde una milla, dice, porque éramos muy cercanos, dijo Hudson. Somos al natural, fue lo que dejó esta actriz claramente. Lo mismo que me pasa a mí, por eso, viste, viene pocas veces Mika Levit, viste, por el tema del desodorante y demás. Bueno, seguimos adelante y hablamos de Fabio Posca, el gran talentoso Fabio Posca, nos cuenta de su nuevo show en el Paseo de la Plaza. ¿De qué se trata? Mirá. Está sin transensual actualmente. Quiero que me cuentes un poco de qué va esta hora. Bueno, es mi nuevo espectáculo que estreno el 2 de agosto, acá en el Paseo de la Plaza, en mi casa, así que vuelvo a mi casa y feliz, feliz, es un show increíble que estrené en realidad en Mar del Plata este verano, que fue un éxito tremendo y bueno, y vuelvo con mi nave a mi casa que es el Paseo de la Plaza, así que imagínate, feliz. Bueno, me sedujo el acto de la pasión, la pasión de componer canciones, de componer textos, de imaginarme de nuevo en el escenario, dando todo y es muy paso a paso, es muy, es un camino lento, creativo y hermoso hasta poder encontrar un espectáculo en donde diga esto es lo que quiero hacer, así que feliz. Bueno, el teatro es donde exploto y la gente se ríe y la gente va, se asegura a reírse. Bien, algo que nos da un poco de temor siempre, porque todo lo nuevo da, o incomodidad, no sé si temor, es todo lo nuevo, ¿verdad? Y bueno, pasa un poquito esto con la inteligencia artificial, más allá de los impresionantes avances de esta nueva tecnología, ¿sí? Se viralizó un video que se realizó con la inteligencia artificial, en donde se mostraba el abrazo entre actores, músicos y personalidades de Hollywood con sus versiones más jóvenes, ¿sí? O sea, se abrazaban entre ellos mismos, increíble. Nuevamente el avance de este tipo de tecnología asombra al mundo y millones de usuarios quedaron sorprendidos con este video viral y lo impactante que fue ver a sus actores favoritos con sus yo de jóvenes. Mírenlos, a ver, ahí va. Mirá la salida no casero, no entendía nada de esto. Johnny Depp, ahí está, La Roca, Harry Potter, que podría ser que ya no tiene nombre Harry Potter, ¿viste? Keanu Reeves, Harrison Ford, Silvestre de Estalón, que me lo confundo con Schwarzenegger siempre, Leo DiCaprio. Fíjense que es muy raro ver Brad Pitt, es muy raro ver a los mismos actores abrazándose, Will Smith, abrazándose entre sí, ¿no? Y hablando de Will Smith, que recién pasaba, justamente, poné otra vez la imagen, diré, por favor, que quiero ver, a ver cómo, de los abrazos. Ahí está. ¿Quiénes son esos? Michael Jackson era. Bueno, bien. Seguimos adelante. ¿Sabés qué dos brasileños sorprenden con su increíble parecido, ya que hablábamos de Will Smith, con Will Smith y Martin Lorenz? Entonces, el brasileño, Nayo Barreto, es conocido como el Wynn Bahiano, ¿sí? Lo conocen así, al flaco. Ese tiene como un aire, ¿no? Tiene como un aire, como un ventarrón. No es Messi, pero tiene un aire. Ahí están. Bueno, por su parecido a Will Smith y esta semana se viralizaron grabaciones suyas con un colega cuya similitud con el actor Martin Lorenz es igual de asombrosa. Videos que coinciden con el estreno de la película de la saca Bad Boys, protagonizada por los actores estadounidenses. Veamos el video. Mirá, son muy parecidos. O sea, si no te dicen son, ¿o no? Para mí son. ¿Sabes la cantidad de fotos que deben... Lo que deben currar con la foto, porque sabemos que los demás, los otros dos, están muy arriba en precio. Esta sería como la versión low cost, para poder llegar a hacer un montón de cosas, ¿no? Se irá. Imagínate, acá pasó con el que imita Luis Miguel, chicos. Imagínense, acá en todo el mundo agarramos. Son muy parecidos. Bueno, y hablando de Will Smith, este fin de semana se dio a conocer el encuentro entre el actor y Johnny Depp durante el evento de aniversario de Andrea Bocelli en La Toscana, junto a otros grandes artistas. Los actores tuvieron el honor de compartir escenario con el reconocido tenor. A ver, ahí está. Gracias. Chao. Vamos a ver que usted. Johnny Depp ya está como... Está como Drupi, ¿no? Ya está como apareciendo en todos lados. Gracias. Chao. Bueno, ahí los vemos. Otro actor que no para justamente es el que decíamos, Johnny Depp, ya que creó una nueva colección de arte inspirada en su propia vida y el Tarot, sí, claramente. La estrella de Piratas del Caribe exploró los temas de la paternidad, el amor, las relaciones y la carrera en la nueva serie Tarot, que está limitada a 195 ediciones, quiero decir, y presenta cuatro obras tituladas Los Amantes, La Emperatriz, El Emperador y La Fuerza. Sobre la colección, el actor indicó, siempre he sentido una tremenda curiosidad por el Tarot y las cartas, pero también activar todos los personajes que he interpretado a lo largo de mi vida, fue lo que dijo el actor de Piratas del Caribe, entre otras pelis. Gastón Edul, hablemos de otro tema ahora, nos cuenta su presente, cómo está Gastón y que está cumpliendo un sueño como periodista también, esto nos contaba. Son viajes, viste, raros, no son tanto para disfrutar del lugar, sino del evento, así que contento. Además es un poco, digo, hoy se usa mucho fingir demencia frente al fanatismo, vos tenés que ir a laburar, digamos, y sos argentino también, te pasan cosas. Sí, obvio, pero eso es lo más lindo, yo creo que también no tengo que aislarme de eso que se siente, porque si estoy ahí es para explicarle a la gente cómo es todo, y si no quedás como robotizado, hay que expresar lo que uno siente, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es que contemos lo que está pasando. Y la verdad es que lo laburé bastante, yo a este grupo de jugadores lo conozco hace 4 o 5 años, pero los conocía también cuando yo cubrí a Argentinos, Chacarita, Defensa y Justicia, Lanús, cuando no eran campeón en el mundo, entonces lo más lindo de esto es que hicimos el camino juntos, yo le hacía notas en esos clubes y vernos ahora en el mismo lugar los dos, me gusta. Y con respecto a lo otro, sí, creo que no hay nada más emocionante para un periodista. Traje a mi vieja, por ejemplo, a Carlos de Mirta, trato de que la familia disfrute, aproveche todo esto, porque son momentos irrepetibles. Quizás me toca de más grande volver o estar en un lugar así, pero con 28 años lo vivo una sola vez. ¿Fue algo que soñaste? Sí, toda mi vida, que tengo 10 años, creo que quiero ser periodista deportiva, así que sí es un sueño hecho realidad. Bien, bueno, se confirma a otro actor para la secuela de la película Un Viernes de Locos. Michael Murray retomará su papel de Jake en la secuela de la película que protagoniza Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en Un Viernes de Locos. Jake es el interés amoroso de Anna, papel que interpreta Lohan. Ellos fueron una pareja de Disney más recordadas de la película, por esta película claramente, y su tan esperada secuela los volverá a reunir, los une nuevamente. Solo habrá que esperar hasta el año que viene que se estrene, ya que se encuentran en pleno rodaje. Está como de moda esto, ¿no? De traer películas que son de antes o libros clásicos que lo ponen en teatro o en cine y demás. Parece que es la nueva moda o bien, viste, que sale Shrek 54, viste, como que siguen los Shrek y todo lo demás. Así que, por un lado está bueno, porque quiere decir que la película ha facturado para que siga facturando, y por otro lado los nostálgicos es como que le hace un mimito al alma. Felipe Otaño es actor, Iván, que es el director, hablamos de Tulpa, que es una película, y nos contaban más al respecto. Proyecto muy divertido, no habla español él, fue aprendiendo alguna que otra palabra acá, yo dos palabras en ruso en toda la película, pero sí, la verdad, muy lindo proyecto, divertido. Yo soy coprotagonista con una chica que se llama Kata Bender, y el género es de terror, pero un terror bien de género, pero con una historia de amor y un par de vueltas, que hace, está buenísimo, como que toma varias cosas de distintos géneros, pero siendo de terror. Es muy loco el proyecto, porque primero había como un outline de la historia recién traducida, y lo conocía él, y él no hablaba español, entonces quería entender, porque fue todo como bastante rápido el proceso, pero me encantó, él con muchas ganas de filmar acá, enamorado del país, y eso, sin ninguna relación directa con Argentina, como que vino, conoció, le gustó, sintió que podía hacer cosas acá, y se mandó, y me transmitió mucha confianza, quería que yo sea, me hablaba del personaje, me dio mucha oportunidad de aportar de mí para la construcción del mismo, y de la historia, y muy abierto al diálogo, y le da mucho espacio al actor, así que, nada, acepté, y estoy feliz con lo que fue. ¿Te gusta el género terror? ¿Habías hecho alguna vez? No había hecho, y tengo un corto, yo también dirijo, y dirigí un corto de terror, así, suspenso, que está en YouTube, y de chiquito veía mucho, tuve como una etapa ahí de la preadolescencia, nos juntábamos con mis amigos a ver pelis de terror, y es un género que siempre me gustó, y muy loco, justo antes de que me llegue este proyecto, venía hablando con un amigo y dije, me encantaría hacer una buena peli de terror, y al ratito apareció, así que sí, es un género que me encanta, que siento que tiene mucho potencial, tiene un público muy fiel, y que funciona mucho, las pelis de terror tienen algo que está buenísimo, como de, que es como un formato en actos, y como cosas que van pasando en el tiempo, que es así, una fórmula, que funciona mucho, que mantiene muy atrapado al espectador, y esta historia tiene un poco eso. Tulpa, un director, acá, ruso. Sí, surgió un proyecto así, que mi esposa publicó internet. ¿El proyecto surgió de que la esposa de él estaba mirando internet? Y dijo, mira, existe tal cosa, los tulpas, amigos como imaginarios, que la gente crea. Y yo también lo googleó, empezó a leer un montón sobre eso, y fue corriendo a escribir el guión. Felipe es un actor que piensa mucho, que está muy metido en el personaje, y él quería ver, saber cómo era el final de la película, de su personaje, y ellos aún estaban escribiendo el guión, entonces él cruzaba los dedos, pidiendo que él, pidiéndole a Dios que él quede como en la película, que acepte. ¿Hay fecha de estreno para la película? Yo creo que es el próximo año, probablemente, la mañana, el próximo año. ¿Cree que es el año que viene? Primavera es el año que viene. Bien, Dana Paola, cantante, actriz, y su moda ecológica. Ahora hay como una moda ecológica que ella la elige, sí, claramente, la insólita prenda de Dana Paola, la reina del reciclaje, se preguntan algunos medios de comunicación, la actriz y cantante, se hizo viral por usar una palmera, sí, para vestirse, fíjate, ahí está. Dijo, che, pasó por una casa de un vecino y le dijo, pero para, esta palmera es parecida a un corset, dijo. Vamos a ver qué dice, a ver qué dice. Es un pedazo de palmera, o sea, quiero que le vean el detalle, ya no tengo una uña, dos. Vamos con las imágenes de cuando lo encontré. Pero está bien eso, eh. Miren lo que me encontré en el piso. Pero justo del detalle, chicos, porque por ahí pude haber encontrado una palmera XL, pero la palmera, ¿entendés? Está bien, la palmera es talle S. Tiene que la forma y todo. Ahí sobra un pedazo igualmente, creo, ¿no? El problema es que es un pedazo de palmera. Claro. Y yo me pregunto, ¿me podré llevar esto a Ciudad de México? No, y claro. Yo digo, lo que nunca se te pone a pensar es decir, ¿con qué combina una palmera, no? O sea, güey, me cae un corset del cielo. Entonces yo lo que estoy pensando es ser literal en una bolsa. Yo creo que esta, con una falda larga va, me parece. Digo, la pollera. Y me parece que sobra una parte, fíjense, acá, de este lado, de este lado, esa parte sobra para mí. Salvo que tuviese otra... ¿Por qué me hago el Benito Fernández? Salvo que tenga el otro lado también la misma orejita para que abrace. Porque si no abraza es como que está... Eso yo lo cortaría. El tema, ¿sabés cuál? Estoy para la jaula de la moda. El tema, ¿sabés cuál es? El efecto J. ¿Viste cómo se te rompe el OJ después del medio de la fiesta que te querés morir? Bueno, se te rompe el bretel acá. ¿Y qué haces? Tenés que llevar... Para mí tenés que llevar algo, una prenda o algo. Como irte de pijama a la casa de alguien. Tenés que llevarte algo para otro día. Bueno, ahí vamos a dar a Paola. La palmera, con una ropa ecológica que se quiere. El tema es también si está muy dura la palmera. ¿No? Que se pueda quebrajear. Qué sé yo, digo. Qué sé yo. Mejor vamos con la siguiente nota. Dejemos hablar de palmera porque quedamos colgados ahí nosotros. Se despide El Campeón, ¿sí? Se presenta los martes a las 20.45 en Itaca, Complejo Teatral. Hablamos con los protagonistas y nos contaban más. Es una obra escrita por Fernando Zavala y actuada por Cristian Torsen. Es un unipersonal. Es un thriller pasional, digamos, porque hay algo que se va develando que tiene que ver con una cuestión amorosa y también trágica porque, bueno, aborda el tema de Lopecito, que es un entrenador de box, que acaba de morir hace muy poquito su pupilo, digamos, y lo vela de una manera particular que es embalsamado en su cocina, digamos, ¿no? Un ritual medio extraño. Y a partir de ese ritual, bueno, Lopecito empieza a hacer una confesión, en principio para su padre, pero luego, bueno, al padre se vuelve el público. Y, bueno, empezamos a enterar que hubo una truculente historia pasional entre los dos. Ok. Y, bueno, entonces, eso es lo que, digamos, hay un misterio que se va develando a lo largo de la obra, digamos. La gente sale muy emocionada, muy asombrada también porque empieza a percibir esta ternura en este personaje que uno no se le imagina porque la obra se sitúa en un pueblito de Córdoba, un personaje también quizás muy marginal, también muy rudo, muy, sí, en algún sentido elemental. Y, bueno, aparece también una ternura y una gran sabiduría emocional, ¿no? En relación a lo que le pasa con este personaje, ¿no? Bueno, la pueden ver en Ítaca Complejo Teatral, los martes 20.45, y esto es en Humahuaca 40.25. Bien. ¿A través de qué plataforma podemos conseguir las entradas? Pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Bien, vamos a un pequeño corte. El primero, el primero de este lunes, y hablemos de Taylor Swift, ¿eh? Se detienen a un acosador, justamente, de Taylor Swift. El hombre estadounidense de 34 años fue detenido el miércoles por la noche en Alemania y permaneció en detención hasta el sábado incluido, con el objetivo de evitar cualquier peligro. Señaló este jueves la policía Gertzkinchen en el oeste de Alemania, ¿sí? En un comunicado. El sospechoso fue identificado por la policía tras haber amenazado al intérprete y su novio, Travis Kelsey, en las redes sociales. Pero no todo es tristeza. Este fin de semana, Taylor no fue la única en presentarse en Alemania. Quien también estuvo con su gira en este país fue Chris Martin, cantante de la banda inglesa Coldplay, quien le dedicó una, justamente, a un tema, Everglow, a Taylor, que ambos estaban por Alemania. Le dijo, le quiero dedicar una canción a Taylor Swift. Y ahí está, son las cuestiones de amistades entre cantantes. Vamos a irnos con este tema a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más M Show. Ya venimos. Vamos a irnos con más M Show. Bienvenidos a un nuevo bloque de M Show por la pantalla de Ciudad Magazine. Bueno, hablemos de Fiebre Adolescente, que es una obra de teatro, viernes y domingos a las ocho y media de la noche en el Multiescene. Hablamos con Julieta y hablamos con Sebastián para que nos cuenten más de la obra. Vamos. Se trata de, justamente, Fiebre Adolescente, ¿no? Como, digamos, las hormonas de esa época. Porque la obra se retrotrae a una época, a los 2000, digamos. Al principio arranca en el 2024 y después es como un viaje muy psicodélico a otra época. Todo esto es porque el protagonista, Pipe Ortiz, que lo interpreta mi compañero Sebastián Badilla, también el dramaturgo de la obra, se encuentra en el 2024 con su amor de la secundaria, digamos, en una show, Juli Presuto, en una sala de terapia. Digamos, una terapia alternativa, ¿viste? Como muy de todo lo que pasa ahora. Los dos divorciados, quilombos, se encuentran y en la charla, ella le confiesa que le gustaba a él. Él, obviamente, jamás pensó que eso podría ser una posibilidad y él la amaba en secreto también. Los dos se dan cuenta que se amaban en secreto. De dos grupos totalmente distintos eran en la secundaria. Ella la más popular y yo el más raro, el colegio, con muy pocos amigos. Y yo esa misma noche, que es mi cumpleaños, pido un deseo que es volver a tener 17 años para hacer las cosas diferentes. Y viajo en el tiempo y despierto ya de vuelta en el 2012 con 17 años en la secundaria. La gente va, se divierte. Hay varias historias de amor, no solo la de nuestros personajes, sino que también hay otros dos personajes enamorados de otros personajes del colegio. Sí, la forma linda también es como se va develando eso. En el Teatro Multiescena, todos los domingos a las 8 y media, vamos a estar hasta agosto, o sea, julio y agosto, así que los esperamos todos los domingos. Sí, en la Sala 1, que es la sala de las más grandes del teatro, nos ha ido muy bien, tuvimos nuestra función de prensa la semana pasada y hemos recibido muy buenos comentarios, la gente se entretiene mucho, así que los esperamos los domingos a las 8 y media en el Teatro Multiescena. Bueno, lo decíamos en la apertura del programa, ya está conectado él. ¿Qué haces, carna, querido? Juan y Martínez te saluda por acá, un gusto escucharte y verte. Vos no me ves, pero sigo igual que siempre. ¿Cómo estás vos? Sí, me dijeron que estás hermoso como siempre. ¿Cómo andás, carnita? ¿A dónde estás yendo? En el canal me dice, está impecable, está impecable. Ni se va en ataque, no está Gabriela. Escuchen, ¿dónde están yendo? Mirá, ahora nosotros estamos, ahora estamos yendo a lo de Sebastián Almada, pero en realidad yo estoy con la gira, con vergüenzas, que nos está yendo muy bien, anoche hicimos función en Varadero, lleno, venimos a hacer una gira que es maravillosa, que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. En estos momentos, viste, que son tan difíciles para la industria, viste, en saber que hay muy buenas obras de teatro en la Avenida Corrientes, en todo Buenos Aires, esto que decían los chicos recién ahí en Multiescena, que también hay muy buenas obras de teatro, y en la revista que está en Varito, me alegra porque, viste, con la falta de ficción, esto es como que, viste, el festejo de que haya buen teatro en la Argentina. Y nosotros con gira, gira nacional, donde ahora nos estamos yendo a pila, en la provincia de Buenos Aires, y después estamos en Tandil, vamos en jueves a Tandil, el viernes vamos a Mar del Plata, que estamos en el Teatro Roxy, ahí en Radio City, que es un teatro inmenso, pero bueno, es como volver a casa. ¿Cómo ves, Carnita? Y después hacemos el Sábado Dolores, el Domingo la van. ¿Cómo ves, Carnita, la gente, digamos, que lo que vos decías, a falta de ficción, digo, ¿cómo ves el recibimiento del público? Está como con ganas, ¿no? Yo creo que volvió todo como un poco a las raíces, ¿no? Como esa cosa del teatro, y ustedes que han hecho y hacen durante tantos años teatro, es como que les agarra esa cuestión de, como esa fibra melancólica de volver a verlos, de que el teatro vuelva. ¿Cómo lo ves a la gente al recibir una obra de teatro hoy? No, la verdad, te juro, la respuesta es muy linda, me emociona mucho lo que nos pasa, porque, viste, a ver, yo he tenido la forma... Se lo fue un poquito, ¿no? Es como que hay que imaginar esta parte. Y la verdad que uno no mucho de salir con teatro lleno, y, viste, en el teatro nunca... O sea, son momentos y tenés que disfrutarlo, y en estos momentos, la verdad, estamos disfrutando de esto, que llenamos los teatros, que la gente viene, te agradece, porque se rió mucho, que al principio, viste, ven la foto de la obra, y piensan que van a ver, no sé, pecados, que van a ver sex, y, viste, no, no. Es una comedia que es muy divertida, hay mucho humor, mucho humor. Hay unas partes que son más dramáticas, por el hecho de que, no sé, mi personaje, suponete, se llama Figasa, es un tipo grande, con sobrepeso, en mi caso, y cuando se le plantea esto, de la strictivity, dice, que, no, no, yo no hago eso. O sea, yo necesito laburar, pero no me pongo en bola. Queda, queda, queda. Y, bueno, ahí empiezan los conflictos, ahí empieza un poco también la parte de humor, este, cada uno tiene un conflicto, que se plantea ahí, se tocan muy buenos temas, temas actuales, muchos temas actuales, desde la homosexualidad, desde conflictos de pareja, desde conflictos con el cuerpo de uno. ¿Vos sabés qué, Carnita? Te pregunto, un tipo que hace humor durante tantos años, y cómo se ha ido desconstruyendo un poco la cuestión también del humor, que también ustedes tuvieron que cambiar un montón de software, ¿no? Era como que al principio era como muy todo, que no se puede decir nada. Después es como decir, bueno, para, podemos joder un poquito, no es tan ortodoxo, pero no es como antes. Digo, hubo que haber, tú tuviste que haber puesto, lógicamente, y lo pusiste, una actualización de software, que también el humor es distinto. ¿Cómo hiciste ese quiebre, en esa cuestión, para poder encontrarlo? Pero vos fíjate que, a ver, cuando vos haces una obra de teatro, vos estás contando la realidad. Sí, sí, sí. O sea, yo no puedo dibujar nada, yo tengo que mostrar, en este caso, nuestro, también, esta historia pasa en Inglaterra, pasó en la época de, cuando Margaret Thatcher empezó a cerrar las minas, donde mucha gente quedó sin trabajo, y tiene que ver un poco la película con eso, que es Full Monty, la película Full Monty, y acá, viste, muestra los conflictos de lo que pasa en el conurbano, o en la Cava, ¿entendés? Entonces, el diálogo es, viste, el mío arranca como medio homofóbico, ¿entendés? Pero es normal, o sea, es algo que pasa en cualquier parte del país, ¿entendés? Donde todavía hay gente que cuestiona que alguien puede ser homosexual, que alguien puede ser de color, que alguien puede ser gordo, que puede ser judío, y tal, o sea, el conflicto sigue estando, que nosotros lo tratemos con más altura. No, pero yo te digo, más allá de la obra, Carnita, digo, no sé, en la tele, digo, en los programas de televisión, se ha cambiado un poco también eso, ¿verdad? Sí, eso, bueno, ya, pero porque los comunicadores, tenemos que mostrar realmente los cambios que hay en el mundo y tenemos que ir acorde a eso y tenemos que mostrarlo. Hace poco empezó el conflicto, esto de, viste lo que había pasado en, en la, en las redes sociales, ¿no? Pero el streaming, ¿entendés? Donde quizás en el streaming no tienen un, saltan sin, sin, sin red, claro. Andamos con problema 4G con Carnas, este, a ver si lo podemos. Yo creo que se hace en streaming, vamos todos presos. No, totalmente, totalmente, no, 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 eso sí, sin ninguna duda, es como que se abrió, se abrió otra arista, sí. Ahí tendrían que, eh, tratar de regularlo como para que eso no pase, porque si no, por un lado estamos hablando de abrir, de abrirle la puerta, un montón de gente que la está pasando mal, que la pasó mal durante mucho tiempo y por otro lado... Ah, sí, sí, no pasa nada, nos olvidamos. Acoco, claro. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros acá en la obra, nada, son seis tipos, ¿viste? De barrio a barrio, donde tienen sus pensamientos y después lo tratamos de tal manera que explicamos, ¿me entendés? Cada uno explica y cada uno cambiando su pensamiento, entendiendo cuál es la situación. Totalmente. Che, Carnita, lo que más me interesa también, digo, después del teatro, ¿qué hacen? Cuando, me imagino que cuando salen ahí, no sé, en el interior y demás, siempre se recomienda alguna parrillita, el después del teatro, yo creo que el post-teatro es maravilloso, más que eso es un tipo que le gusta un poco la juntada, el comer a comer con amigos, ¿no? Disfrutás mucho de eso. ¿Por esto lo decís? ¿Eh? Te juro, termino la gira dos días antes ya con Juan Palomino empezamos, muchachos, terminemos esta gira porque no puedo más de comer. O sea, los productores que tenemos que son divinos, Gustavo y Vico, son dos pibes, ahí de también, son una maravilla, pero están todo el día, ¿viste? Vamos al lugar, comemos, bueno, se atiende en bar, vamos al lugar muy lindo, pero creo que pasa media hora y decimos, en la merienda, acabamos de comer. Pará, claro. O me están preparando para fin de año, yo no sabía. Debe ser seguro, debe ser seguro de eso, ¿viste? Pero qué lindo. Con mi mujer estamos presentando unas bebidas peruanas nutracéuticas que, bueno, que más o menos me contienen a la hora de poder bancar, ¿viste? Con la glucosa. Con la glucosa. Trato de ir a caminar con Juan, con Juan, con Palomino, salimos mucho a caminar. Tengo a Cristian Sancho que, nada, es un cuerpo hermoso. No, aquí no hay que mirarlo, ¿entendés? Si llega un punto, no, yo creo que cuando se va la entrada y ya está el plato principal, hay que bloquear a Sancho, porque te da bronca, ¿entendés, carna? O sea, hay cosas que decís, me das bronca, flaco. Ustedes no lo miren, déjenmelo a mí. pero qué tipo. Yo la, pobresé la obra. Y sí, mínimo. La cosa, yo no la entendí y por eso viene siempre, Claude. Claro. Carnita. Sí. Cristian, yo como lo que come Cristian, soy el triple de gorda. No sé cómo hace. Ah, claro, porque come que la carne, claro, sí, 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 le dan, le dan fuerte. Padre, es tremendo, y tiene un cuerpazo, digo, no tenés un gramo de grasa. porque quema mucho más. Creo que lo que come él lo asimilo yo, ¿sabés? Es que genial, las acotaciones son maravillosas, la amo. Che, Carnita, escuchá, vamos, repasemos fechas. Miércoles 24 en Cine Teatro Pila a las 8 de la noche, el 25 en Tandil a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, a la mañana ni en pedo. Y el viernes 26 en Roxy Radio City en Mar del Plata. ¿Dije bien? Exacto. El domingo, sábado en Dolores, y el domingo en Olavarría, que también tiene un teatro precioso, Olavarría. Excelente. Carnita de mi vida, te mandamos un beso enorme, saludos también a tu mujer, que es una divina total. Beso grande para los dos. Síganla, arroba Claudia Ares, ok, Claudia Ares, ok, en Instagram. Es muy influencer, es muy influencer. Sí, muy influencer. Está full. Está full. Beso grande para los dos, los queremos. Beso grande, un beso grande a Gaby también. Beso. Chau, 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 chau. Ahí pasaba Carna contando un poco de la obra de teatro, de lo que se viene, de cómo sale a caminar con Palomini, de verdad. Momento de hacer un corte, chicos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El hijo de Madonna de 18 años ha generado un revuelo al revelar las dificultades financieras que enfrenta desde que se mudó de la casa de su madre. Si el hijo de Madonna tiene dificultades financieras, chicos, yo quiero largarme a llorar en este preciso momento. Abandonamos el programa y ponemos la... Antes de escuchar una canción de Madonna, nos vamos. El joven compartió con sus seguidores las experiencias que vive ahora, que es independiente. Es genial experimentar la vida solo. Llegar a casa a las 9 de la noche con hambre y darte cuenta de que no tenés dinero para comprar comida, ni tampoco hay nada en casa. Comentó David. David sería acá en Argentina, con humor. El divertido hijo de Madonna, que dice que es divertido ser joven, claramente. ¡Madonna! Vamos a ir con una canción a un pequeño corte y ya seguimos con más M-Show. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Nos metemos en el último bloque de M-Show Noticias, de M-Show, acá en Ciudad Magazine. Bueno, hay que hablar de sinestesia en el CCK, expresiones visual y auditiva. Hablamos con Claudio, hablamos con Crenque, hacen justamente esta obra espectacular. Mirá. En la sala 702, van a poder encontrar una instalación ambient, es decir, un espacio de relajación, de conexión con el interior y con la cadena de pensamientos interna que uno va teniendo. Hay visuales líquidas, que están hechas con una técnica analógica de los años 60, que se llama luz líquida, que remiten a cuerpos de agua, como a ríos, y muy de la mano de eso, Crenque compuso música tomando grabaciones de campo de diferentes lagos patagónicos, o diferentes ríos, o bueno, de paisajes sonoros como bosques, y que generó esta pieza musical que acompaña a las visuales. Entonces, básicamente un cuarto enorme, lleno de puffs, alfombras y asientos, como para ubicarse y conectarse con las visuales, y con los sonidos y con uno mismo. Y durante todas estas semanas de vacaciones, también estamos haciendo actividades en la misma sala, en las cuales mostramos parte del proceso creativo que nos llevó a hacer la obra, compartimos con el público, hacemos interactuar a la gente con las visuales líquidas, con el live looping, todo ese tipo de actividades. Ese es un aparato de live looping, que lo que hace es repetir lo que cada uno graba en el momento, en tiempo real. Así es como convongo yo las presentaciones que hacemos con él en vivo, y lo que está haciendo la gente hoy, básicamente es jugar con nuestros elementos, prestamos nuestros elementos para que vengan a divertirse y ver cómo es nuestro proceso creativo. Esa fue la instalación de hoy. La sinestesia es el fenómeno que ocurre cuando los sentidos se entremezclan, cuando uno tiene la sensación de que oye lo que ve, o que ve lo que oye o que gusta de lo que está escuchando. Y de esa misma manera nosotros hacemos una improvisación donde jugamos a imitarnos de alguna manera, ¿no? Desde lo más cotidiano, a veces, como decíamos en la performance, que yo por ahí estoy limpiando mi equipo y Juan me ve y automáticamente no puede evitar imitar mis sonidos, darle como una onomatopeya a cada una de mis pequeñas acciones, hasta por ahí cosas mucho más poéticas, como puede ser juntarnos a escuchar una composición sonora y ver qué movimiento nos evoca, ya sea el latido de un corazón, el movimiento de un ritmo constante, un bombo en negras, son todas como cosas que nos van disparando como mecanismos de sincronía, ¿no? Como jugamos a que la gente no sepa bien de dónde viene el estímulo, ¿no? Y bueno, eso da para rato. Bien, dos muertes que impactan el mundo del espectáculo internacional. Muere cantante brasileño electrocutado durante un show y la última pareja también de Clint Eastwood, ¿sí? Aires Sasaki ha muerto electrocutado durante una actuación en vivo este sábado en Brasil. El cantante brasileño de 35 años murió casi en el instante. El terrible suceso ocurrió cuando abrazaba a una fan que estaba empapada de agua, situación que hizo que se viera afectado uno de los cables cercanos y, por lo tanto, provocara el devastador desenlace. El shock eléctrico causó la muerte inmediata del artista que fue rápidamente atendido sin ninguna posibilidad de ser reanimado. La policía civil sigue investigando el suceso. También dijimos de la última pareja de Clint Eastwood, pues, Cristina Sandera, quien hace durante más de una década la pareja del reconocido actor, falleció a los 61 años. Así lo ha dado a conocer el propio Eastwood, de 94 años. En un comunicado, Cristina era una mujer adorable y muy cariñosa y la echaré mucho de menos. Todavía no se ha hecho pública la causa del fallecimiento. Sandera era 33 años menor que Eastwood. Se conocieron cuando ella trabajaba como camarera en un hotel de su propiedad. De una pequeña y pintoresca localidad del norte de California que él mismo gobernó. Desde entonces hicieron pública su relación y aparecieron juntos en premios como Globos de Oro, donde se presentaron públicamente en 2015, estrenos y galas. Hablemos de obra de teatro, hablemos de Ana y Wuiwi, que se están presentando a las 4 de la tarde, Lorena y Jorgelina. Les hicimos nota a ellas para que nos cuenten más al respecto. Y nos decían lo siguiente. Es un proyecto que habla de la amistad entre una nena y una vaquita, habla de... También un poco de cómo tratamos a los animales. Como que genera un poco de conciencia. Además tiene mucha ternura también en la obra. Tiene música en vivo. Tiene un títere que es la vaca. Es una obra muy linda que emociona mucho a los grandes y también los chicos, bueno, se vuelven locos porque la nena se hace muy amiga de la vaquita y después viene la señora, la dueña del campo, que es Jorgelina, y se la quiere llevar. Y bueno, las cosas que pasan, las cosas que le gritan. Es hermoso ver también cómo esta niñez está como muy entusiasmada con la protección de los animales porque me gritan cosas, barbaridades hermosas. Ayer una niña me gritaba, ¡Ni se te ocurra! Cuando yo me quería llevar a Wuiwi. ¡Ni se te ocurra! Viste, como cosas preciosas de conciencia. Entonces, bueno, puede cambiar el mundo con ellos y eso nos pone contentos. Vamos a estar en el Centro Cultural Rojas la semana que viene, miércoles, jueves y viernes. Es momento de despedirnos. Hasta aquí hemos llegado. Nos buscan como mshowtv en Instagram, como siempre. Como hace Mika Levit y arroba juanismi en Instagram. Bueno, Mirta Legrán, ¿sí? Destrozó a Shakira, chicos. Por su yo a la final de la Copa América. Cantó pésimo, es lo que dice Mirta. A ver, a ver, ¿lo escuchamos? A ver qué dice. Se veía ahí. ¿Cuánto cobró? Se veía divino. ¿Cuánto cobró? Dos palos, ¿no? ¿Cuánto fue el callé? ¿Cuánto? Hay un rumor. ¿Les digo cuánto? Yo te digo primero. A ver. Dos millones de dólares. Estás en todo, Mirta. ¿Por hacer eso? Mirá, se cantaba bien. ¿Cuánto le pagaban? ¿Cómo por hacer eso? Recibió críticas, Shakira, porque... Es espectacular. Le hicimos cantó pésimo. Le hicimos cantó pésimo. Canto pésimo, dice. La conductora habló de la cantante colombiana y del hecho de hacer playback y de haber cantado en inglés. Esto ocurrió cuando Gastón Edul, periodista deportivo, comenzó a hablar del partido, que nos volvió a dar la alegría y mencionó, al pasar la presentación de la artista colombiana, la chiqui no pudo conmoverse y habló de lo que pensaba. Veamos el video. Canto pésimo. Canto pésimo. Hizo playback. ¿El primero que hizo playback? Sí. ¿Y después qué cantó en inglés? ¿En inglés? ¿Y cómo se veía ahí? Ahí está. Bueno. Se veía divina. Bueno. Ahí está. La chiqui que siempre dice lo que piensa, chicos. Y está bien. Vamos a ir con Shakira Ibizarrap, la sesión número 53. Hasta mañana, al mediodía, como siempre, acá por Ciudad Málaga, sin para hacer M Show. Chau. 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 Más tique yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la...